¡Suscríbete al canal! ¡Esa es! ¡Señor! Si quieres, lleva una de esta noche tú. ¡Guau! ¡Qué bueno! Si quieres. ¡Ah, vale! Estáis cubiertos, ¿no? Para decirse al siguiente toque. No pasa nada. ¡Siga! Vale, venga. Perfecto. ¡Pama, flexiónate un poquitín, tío! ¡Va muy rígido! ¡Tú vas súper rígido, tío! Un poquito las rodillitas ahí. ¡Esa es! ¿Ah? ¿Tú puedes llevar uno más esta noche tú, de tu grupo? no ha parado mátalo que bien que bien Javi Javi, más las patas hostia que buena es las patas el cabrón como marca bien vale no te cedes si no llega retrocede que buena es que mira hostia no te cedes no te cedes